Gracias por el esfuerzo que hacen todo el día, todo el tiempo en la calle, en el trabajo. Y para que ustedes puedan brindar bien su tarea, es que justamente nosotros hoy nos encontramos acá trayéndoles más elementos para que puedan hacerlo como corresponde, para que ustedes se sientan seguros trabajando. Bueno, hoy tuvimos la visita del señor Intendente, en el cual nos entregó todo el inventario de trabajo. Nos entregó una cámara para fotografiar los móviles que nosotros incautamos, lo que están para compactar, para ver cómo están en el momento que entran. Más que agradecido por el apoyo que nos da y todo lo que nos compra para que sigamos adelante en lo que es la Guardia Comunal, para que estemos cerca del vecino en Varela. Si bien la seguridad pública no está en manos de nosotros, pero permanentemente nosotros estamos comprometidos. La seguridad pública es el compromiso de la provincia de Buenos Aires, a través de la señora gobernadora y del señor ministro, y por ende por la policía de la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo acompañamos, cuídense permanentemente y tengan cuidado en el accionar de cada uno. Nosotros no desempeñamos tareas de seguridad. Colaboramos con ellos, pero la tarea de seguridad la tiene la provincia de Buenos Aires, la tiene la gobernadora, la tiene el ministro, la tiene la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía local y en Florencio Varela también la gente de la mayoría. Nosotros colaboramos con ellos, no tenemos tareas de seguridad. Actúan en consecuencia, actúan de la mejor manera posible, brindando lo mejor de sí para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Florencio Varela, que es nuestro único motivo como servidores públicos que somos. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.